yo pienso que si es la si es la válvula la vipais esa mira está desconectada otra está desconectada este vamos a checar aquí voltajes otra vez pero mira ese es el funcionamiento que debe de hacer esta es la que permite abrir el paso de aire esa abre y cierra el paso de aire entonces si nosotros aceleramos ahí conectada se queda acelerado y demora como no sé en lo que le mande señal o qué rollo qué onda o no sé verdad pero si nosotros la desconectamos y aceleramos de volada regresa de voladita mira y ya conectada hasta ahí solo se está acelerando aquí estamos checando la tierra estamos checando la tierra y nos está marcando 14 voltios porque el carro está prendido ahora muéveme esa pinza negra tío para acá para el negativo y me voy a brincar al otro cable y ahí nos está dando 12 13 voltios lo que está marcando el alternador en el otro cable o sea le está llegando su tierra y su voltaje aquí pero el voltaje se me hace que de este debe de variar debe de variar para que abra y cierre esta mira y cómo se aceleró ahí se aceleró ahí tenemos 13 voltios 14 si si aceleramos desconecto de volada se acomoda entonces o no está variando esta señal o este no sirve tío el o o Gracias por ver el video.